Mi nombre es Paula Andrea Victoria Londoño, soy la Secretaria General de la Alcaldía del Municipio de Yotopo. Ella realiza el acompañamiento en todos los procesos del alcalde, decretos, cartas, resoluciones, contrataciones. Además nos pueden brindar información sobre todos los procesos correspondientes a las IAS. En el Plan de Desarrollo se apoyan a emprendedores constituidos legalmente en el municipio. Se han generado 122 solicitudes de ayudas que están próximas a entregar, entre ellas estufas y neveras industriales, máquinas de coser, sillas de manicure y pedicure. Debido a la situación del COVID, muchos de nuestros niños no tienen acceso a las plataformas virtuales. Se han entregado 126.596 talleres complementarios a sus clases. Entre enero y junio se han realizado 320 convenios en educación superior y se han destinado 280 millones aproximados a la educación técnica y profesional. Espere, no se vaya, algo muy importante que les tenemos que contar. Para este gobierno, el Plan de Desarrollo ha creado el ítem donde vamos a entrar a trabajar por los animales en situación de calle del municipio. Entonces, quedó en esta Secretaría la construcción, dotación, mantenimiento del Centro de Bienestar Animal en el municipio. Nosotros buscamos desde esta Secretaría que la solicitud de la PQRF, todo lo que llega de la comunidad, la atención en ventanilla, la atención al usuario, sea siempre encaminada a darle una respuesta rápida, oportuna y que la persona que viene a la alcaldía de Yotoco se vaya con la respuesta que necesita y se vaya, obviamente, satisfecho del servicio que nosotros aquí, en esta alcaldía y especialmente en el gobierno de Jorge Humberto Tascón Ospina, ofrecemos.